Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando. En este vídeo vamos a ver el romance anónimo en una cuerda, el arpegio doble y el compás y acompañamiento de los fandangos de Huelva. Recuerda afinar bien la guitarra antes de empezar a tocar. Lo primero que vamos a ver es el famoso romance anónimo, pero con una sola cuerda. Ahora, así nos manejaremos con la mano izquierda por el mástil y ejercitaremos la memoria. Aquí lo vemos. Lo hago a su ritmo natural. Bueno, puedes hacerlo con los dedos que quieras, pero en cuanto puedas aprende esta digitación que te servirá para cuando lo aprendas con todas las cuerdas. Te lo hago despacio. Con el dedo meñique. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. El romance anónimo tiene dos partes y esta es la primera. Hacerlo con todas las cuerdas es mucho más complicado y lo dejamos para más adelante. En segundo lugar, vamos a ver el arpegio doble. Ya vimos en lecciones anteriores el arpegio arriba y el arpegio abajo. Pues bien, el arpegio doble se hace para abajo y para arriba, dando primero un bajo, que sería en la sexta, en la quinta o en la cuarta a cuerdas, normalmente. Así, podíamos hacer, por ejemplo, poniendo mi mayor, con la sexta. Este es el arpegio doble. El arpegio es que baja y sube. Cada dedo con su cuerda. El dedo índice en la tercera, el otro en la segunda, el anular en la primera, y volvemos. Segunda, tercera. Entonces, despacio, queda así. Con cualquier bajo. Este es el arpegio doble. Vamos a hacer un ejercicio de arpegio y cambio de acordes con los acordes de do mayor, la menor, re menor y sol séptima. que es una rueda de acordes usada en muchas canciones. Puedes hacer dos bajos en cada acorde. Por ejemplo, en do podemos dar la quinta y la cuarta. En la menor igual. En re podemos dar cuarta y quinta. Y en sol séptima podemos dar sexta y quinta. Primero lo tendremos que hacer despacio, así. Y poco a poco nos saldrá más rápido. Este puede ser un buen ejercicio para calentar todos los días. o puedes hacerlo con un solo bajo. O puedes hacerlo con un solo bajo. Ya vimos en la lección tres para principiantes la entrada al cante que era así. Si es necesario, repásalo. Hoy vamos a ver el acompañamiento al cante. Y esto nos servirá para poner el acorde de fa con cejilla pisando todas las cuerdas con el dedo índice y para practicar el cambio de acordes. Después de la entrada que ya vimos vendría una letra cantada y su acompañamiento que de manera simplificada sería así. Voy a hacer primero la entrada. Y ahora entra al cante. Aló Aló Canche real del alumno Como vemos en el gráfico la mano derecha va haciendo esto Vemos que la cruz el signo por es un golpe en la madera con el anular un rasgueo otro rasgueo otro golpe otro rasgueo y pausa golpe, rasgueo, rasgueo golpe, rasgueo pausa este es el compás el ritmo de la mano derecha y vemos un asterisco entre los dos rasgueos eso será para cambiar de acorde ahí en medio ahora después lo decimos la mano izquierda va poniendo do mayor luego fa mayor otra vez do mayor luego sol séptima otra vez do mayor fa mayor y mi si no sabes los acordes puedes verlos aquí ya sabemos cómo era el do y el sol séptima lo podemos poner así o quitando este dedo y poniéndolo aquí debajo en la cuarta cuerda o poniéndolo dos dedos da igual tienes tres formas una dos y tres el fa que antes lo habíamos puesto con un solo dedo en la sexta con el índice ahora lo vamos a poner con toda la cejilla pisando en todas las cuerdas esto para el que no tiene costumbre le cuesta un poco al principio y ya tenemos el mi que también puede ser con el dedo aquí en el tercer traste y es el mi nueve el mi flamenco tenemos que practicar estos cambios dando con el pulgar con los cuatro dedos o con rasgueos así o dando golpes cuando hemos conseguido cierta soltura en estos cambios es el momento de hacerlo todo y sería como ves en el cuadro teniendo en cuenta que cuando en un compás hay dos acordes cambiamos en medio de los dos rajeos vamos a hacerlo despacio después de la entrada vemos que hay un compás entre mi y do así es que lo cambiamos después del primer rajeo que sería esto se corresponde con a do do calle uno entero a fa hemos hecho el cambio entre los dos rajeos vamos a do fa y do completamos uno entero en do vamos a sol séptima uno entero en sol séptima vamos a do vamos a do vamos a fa vamos a mi y hacemos la entrada todo eso que hemos hecho se corresponde con la letra de un cante hay que tener paciencia practicar despacio y si puedes todos los días así verás como progresas tras la lección de hoy se supone que ya habéis conseguido un nivel como para poder estudiar las sevillanas y las rumbas que están en una de mis listas de reproducción así es que ahí tenéis más materia para estudiar y practicar bueno aquí terminamos agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones me despido hasta la próxima